Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sadaf. La Unión Europea y los Estados Unidos son comparados muy a menudo. Primeramente, cuando se habla del número de habitantes, por ejemplo, del Producto Interior Bruto, cuando se mencionan las potencias comerciales del planeta, se compara mucho tanto uno como el otro. Ser un ciudadano de uno de los Estados Unidos no dista tanto de ser un ciudadano de un país europeo dentro de la Unión Europea. En ambos casos existe libre intercambio de bienes, servicios, personas y moneda. Yo, por ejemplo, como ciudadano de la Unión Europea, puedo mudarme a Finlandia, establecerme, encontrar un trabajo y seguir usando la misma moneda sin mayores dificultades, más allá de la distancia y el idioma. La matrícula de mi coche seguiría siendo la misma, la matrícula europea. Mi identificación nacional, el DNI en España, sigue siendo el europeo. Ni pasaportes, ni aduanas, ni visados, ni casas de cambio, nada de nada. Una cosa que sí marca la diferencia, y seguramente sea una de esas lecciones aprendidas de la historia, es que la Unión Europea tiene una puerta de entrada y otra de salida. Al contrario que los Estados Unidos, donde en 1861, nos acordamos, tuvieron que desatar una guerra, una guerra muy costosa en dinero y sobre todo en vidas humanas, para forzar al sur a seguir siendo parte de la Unión. La separación es que, de hecho, sencillamente no era concebible, ni estaba escrito en ningún lado que un Estado pudiera abrir la puerta, dar las buenas noches y marcharse. En cambio, en la Unión Europea, un Estado miembro puede invocar el artículo 50 del Tratado de la Unión para retirarse de la confederación, si así lo desea, de acuerdo a sus propios requisitos constitucionales. Vaya, lo que es el caso del Reino Unido, que de hecho ellos lo articularon a través de un referéndum. Es decir, que la puerta de entrada de la Unión es, digamos, pequeña. No puede entrar cualquiera, y los requisitos tampoco son sencillos para muchos países de cumplir, pero la puerta de salida es grande. No existe ningún requisito más allá, para salir me refiero, más allá de hacerlo según la ley del país que lo invoca. Es decir, que la Unión Europea, al contrario que la Constitución del Estados Unidos, permite que un Estado miembro, sin conflicto bélico alguno, abra la puerta, dé las buenas noches y se marche. Eso sí, tras haber abonado la debida factura. Ahora bien, ¿qué significa esto desde el 1 de enero para los británicos y, de hecho, para el resto de los ciudadanos de la Unión Europea? Por lo pronto, entre ambos países no habrá, según se ha acordado, no habrá cuotas ni barreras tarifarias. Algo que, de hecho, es un gran éxito en la negociación. Para visitar España, por ejemplo, supongo que el principal destino turístico de los británicos durante los meses de verano, tendrán que poseer los británicos un visado válido, a menos de seis meses, y tan solo podrán permanecer un máximo de 90 días cada seis meses. Imagino que más de un jubilado inglés, acostumbrado a pasar, qué sé yo, medio año, en las Islas Baleares, o en alguna de las Islas Canarias, o en la costa de Levante, pues le habrá supuesto una sorpresa desagradable. En cuanto a la inmigración, todos aquellos jóvenes, amigos, familiares, que deseaban aprender inglés y trabajar en la ciudad, en la ciudad de Londres, malviviendo a las afueras de los principales núcleos urbanos de la gran capital, para poder pagarse así un piso compartido, pues éstos lo tendrán ahora mucho más difícil. Londres ha puesto en marcha para la inmigración un sistema de puntos, y los europeos, a partir de ahora, compiten en igualdad de condiciones con el resto del mundo. Por cierto, se acabó el Erasmus, para los británicos. Ahora tendrán su propio programa, que de hecho ya lo han bautizado, le han dado un nombre, se llama el programa Turing. En cuanto al fútbol, pues los jugadores comunitarios pasan a contar como extranjeros, y los clubes seguramente, quién sabe, empezarán a prescindir de los europeos e invertir en sus propias figuras, en sus chavales, en sus futuras estrellas, en los jóvenes. ¿Quién sabe si gracias a esto tenemos una selección inglesa campeona del mundo la década que viene? El escollo principal de la negociación, al menos los últimos días, ha sido la pesca. Yo está claro que no entiendo de esto, ni de pesca, ni de peces, más allá de la trucha del río. Pero a veces me pregunto con lo grande que es el océano. Y siempre la pesca y los límites para faenar son un verdadero escollo en las relaciones entre los países. España con Marruecos, sin ir más lejos, tiene una crisis, qué sé yo, cada cinco, cada cuatro, cada seis años. Aquí los pescadores británicos no están contentos, y de hecho se sienten traicionados. Según el acuerdo, tienen que esperar cinco años y medio para recuperar el 25% del valor de las capturas europeas en aguas del Reino Unido. Y el problema es que los faenadores les habían prometido algo así como el 80%. Ya fuera del contenido del mismo acuerdo. De que, de hecho, tampoco soy experto, ni mucho menos. Lo que sí es cierto es que cuando un miembro de la familia decide marcharse, siempre es una triste noticia. Lo bueno es que nadie lo ha hecho, nadie lo ha echado. Y si se ha ido, ha sido desde luego por sus propios pies. La Unión Europea va a verse afectada sin lugar a dudas. Se nos va un peso pesado de la diplomacia. Los británicos serán todo lo que quieras. Serán sosos, serán chapados a la antigua, serán unos estirados. Pero saben negociar. Y nadie se encuentra más cómodo en el terreno de la diplomacia y la política exterior que un lord inglés que debe dar cuentas a la reina. La diplomacia, y mucho más, se va a un peso importante del presupuesto de defensa de la Unión Europea. Se marcha la Citi, el centro gravitacional de la economía europea, así como un gran peso demográfico de la Unión. Y lo que es también importante, se marcha un faro del arte y la cultura. Ahora nos queda ver qué tipo de país es Reino Unido. A ver qué tipo de clase magistral nos pueden dar ahora. Existe un tipo de país que ante la adversidad le echa la culpa siempre a los demás. Y el tipo de país que reacciona con la adaptación y la reinvención. El Reino Unido lleva algo más de una década quejándose de los lastres que supone para ellos y para el resto de países de la Unión. Ahora ya nadie podrá señalar con el dedo a la Unión Europea y acusar a su burocracia pesada y casposa. Ya nadie en Reino Unido podrá acusar a Bruselas de todos los males del país, ni tomarla con aquellos que no les dejan hacer las cosas a sus anchas. El Reino Unido nos mostrará muy pronto si sabe mirarse al ombligo y reconocer su parte de culpa cuando las cosas no vayan tan bien como lo esperado. Han tenido que pasar más de 1.600 días, cuatro años y medio para alcanzar un acuerdo entre la Unión Europea, que a pesar de ciertos vaivenes al principio supo mantenerse firme y negociar en bloque. Y el Reino Unido, que ha visto cómo la presión y la incapacidad de llegar a un acuerdo quebraba el equipo de gobierno de Theresa May. El resultado del Brexit fue muy ajustado. Fueron 51,9% de los británicos los que votaron para salir. Ya para entonces, Boris Johnson, el actual primer ministro, que entonces era alcalde de Londres, se elegía como una de las principales figuras del leave, del salir, de aquellos que querían salir. Desde luego nadie pensaba que dos ejecutivos más tarde, primero Cameron, quien dimitiría a los pocos días de conocer el recuento de votos, del referendo, y luego Theresa May, defensora del remain, de aquellos que querían quedarse. De hecho, dimitiría unos años más tarde. Como decía, si dos ejecutivos más tarde, el primer ministro sería el mismo Boris Johnson. Y es que la política da muchas vueltas. Muchos pensaron para entonces que el Reino Unido estaba destinado a fracaso en un mundo globalizado, donde piensan que es una locura cerrar las puertas de la cooperación, así como derribar puentes en un lugar de tenderlos, que iba a ser, a fin de cuentas, el fin de una potencia histórica. Poco más que iba a destrozar su propia economía. Resulta curioso ver, aunque a menudo olvidamos este tipo de pronósticos, cómo muchos ven la fatalidad constantemente al otro lado de la esquina. Pequeña anécdota. Yo recuerdo, bueno, a principios de la década de los 50 del siglo pasado, es que ocurría más de lo mismo para el Reino Unido. Para entonces los diarios se alarmaban por el estado de las reservas de oro y de dólares que estaban, de hecho, en su nivel más bajo en el país. Y se predecía, bueno, una catástrofe. La hecatombe, bueno, después de lo que iba a ser la peor crisis de la libra desde finales de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Había expertos, de hecho, que predecían que a ese ritmo, en menos de un año, estamos hablando de 1952, pues que las últimas reservas de oro se habían derretido ya por completo. Lo mismo sucede desde los 90, cuando, pues yo qué sé, cuando escuché que el fin del petróleo y la gran crisis energética de nuestra historia llegaría en 2010, en 2020. Y aquí seguimos. Me da la impresión que muchos de los llamados expertos no se dan cuenta que los países, las sociedades, cualquier conjunto humano, son un sistema que evoluciona. Es un sistema de hecho dinámico, que crea, que mejora, innova y, como siempre, acaba adaptándose a los peligros y riesgos de su medio para intentar planear y sobrevivir lo más cómodamente que le puedan permitir. Pues lo mismo con los británicos. Saldrán de esta, como de cualquier otra. Será difícil comparar dentro de unos años qué hubiera sido famoso, qué hubiera, hubiese el famoso imperfecto del subjuntivo, qué hubiera hubiese pasado si el Reino Unido, si hubiera ganado el Remain en el referendo 2016. Y será difícil compararlo sencillamente porque ese escenario nunca existió. Tras ganar el Leave, el salir, el Reino Unido aún, bueno, aún necesitó casi nueve meses para enviar la carta a Bruselas. Es que toda la historia que ha tenido desde el referendo hasta que han salido, es que de hecho se merece una película. Conozco películas con muchísimo menos argumento que han sido un éxito. Cuando ganan el Leave, el Reino Unido necesita nueve meses para enviar la carta a Bruselas que invoca el artículo 50 del Tratado de la Unión. Así parece que todo, bueno, que va más o menos viento en popa. Pues no. Theresa May cree que las tiene todas consigo, que todo es brindis con sidra y fish and chips a go-go, y en un alarde de confianza, convoca elecciones y se da un golpe terrible. Casi como si hubiera caído de las escaleras abajo. Los conservadores ganan, eso sí, pero pierden la mayoría absoluta. Y así de compuesta y sin novio, Theresa May la quiero y no puedo ser Thatcher, se enfrenta al divorcio. Los asuntos a tratar son los peliagudos de cualquier divorcio. Es decir, los tres típicos. ¿Cuánto es la manutención? ¿Qué hacemos con los niños? ¿Y qué hacemos con todo esto que tenemos en común y es de los dos? ¿Qué vendría a traducirse? ¿Cuánto debe el Reino Unido a la Unión Europea? ¿Qué pasa con los derechos de los ciudadanos? Y la cuestión de hernada del norte. Theresa May va perdiendo la confianza de su núcleo duro. El tema surge primeramente, bueno, de que sus propuestas parecen más un nos quedamos en algo parecido a la Unión que en un verdadero divorcio. Y a los que no les gustan, pues son a un núcleo duro importante. Estos son los llamados, los que desean el Brexit duro. Así que mientras tanto, los ministros dimiten. La gente en las calles pide un segundo plebisticio. El parlamento sigue rechazando las propuestas de acuerdo una tras otra. Y la fecha de salida sigue dilatándose en el tiempo una y otra vez. Bueno, tanto es así que el bloque consigue que incluso el Reino Unido participe en las siguientes elecciones europeas. Y claro, ganan los del Brexit Party. Para que veamos la tontería. Mientras tanto, Michel Barnier, que es el francés, responsable de las negociaciones por parte del lado de la Unión Europea, pues imagínate, pues todas consigo, frotándose las manos. Y es que la clave para encarar una buena negociación es no tener prisa. En estas estamos, cuando ya por fin, Teresa May, que suficiente había aguantado, es admirable también la resiliencia de esta mujer, pues finalmente dimite y deja paso a Mr. Brexit. El ganador de las elecciones generales es el histórico, el histriónico, Boris Johnson. Cuando llega Boris Johnson, nos da a todos una elección de democracia. Inicia su mandato pidiendo a la reina, le hace mandando, porque Reino Unido la reina ni quita ni deja de poner, pues pidiéndole que suspenda el parlamento para así evitar un voto clave para el Brexit. En estas estamos, que todos echan las manos a la cabeza, cuando el Tribunal Supremo decide que la jugarreta del sucio de Boris es ilegal y los diputados, pues vuelven de sus vacaciones, seguramente en España, para seguir trabajando y apretando como, bueno, trabajando y apretaditos, como están en su parlamento minúsculo, no sé si alguna vez has visto las imágenes, parlamento minúsculo, hombro contra hombo, donde parece que están en el metro, en hora punta, más que votando leyes. En esta seguimos cuando Boris Johnson juega la carta a las elecciones, todo al negro, esperando llevarse la mayoría y poder hacer y deshacer a su gusto, lo que le gusta a cualquier, lo que desea cualquier político. Al igual que hizo Teresa May, y esta vez le sale bien. Gana y bien ganado. De hecho, los laboristas parecen un partido que ni está, ni viene, ni se le espera. Con este panorama, el Reino Unido deja la Unión Europea tras 47 años de matrimonio. Aunque aún sigue bajo sus reglas hasta el 31 de diciembre, y aquí empieza otra carrera. Misión, cerrar un acuerdo beneficioso para el Reino Unido antes de que acabe el año. Por lo que hay prisa, ya que casi no hay días. Y como he dicho antes, no hay peor negociación que cuando se tiene prisa por llegar a un acuerdo. Y de repente, llegó la pandemia. Y las negociaciones se suspenden. Una lección magistral que nos demuestra que cuando todo va mal, aún puede ir peor. Y aún con algún tropiezo, bueno, pues finalmente se llegó al final de año. En la víspera de las navidades, las partes llegan a un acuerdo. Y el 31 de diciembre, por fin, ahora sí, el Reino Unido comienza una nueva vida en solitario. Divorciado, con muchas novias a las que conocer, con el móvil sonando constantemente y con todas las aplicaciones de buscar pareja instaladas y debidamente configuradas. Así comienzan el año los británicos. Con un buen deseo de año nuevo. Terminar con las etiquetas del quedarse o marcharse. Del leave o del remain. Y es que durante cuatro años, este ha sido el debate que más ha surgido. Este debate ha creado en las islas una polarización sin igual. Conversaciones que suben de tono, algo más de lo normal. Amigos que no se hablan. Familias rotas. El Brexit ha creado dos sociedades en el seno del país. Ahora queda ver si saben reconciliarse y empezar juntos un año nuevo. Vida nueva. Cuando publicaron los resultados del referendo en el verano de 2016, enseguida todo el mundo se echó las manos a la cabeza. Que cómo es posible. Que si esto es el fin. Los británicos se han dejado de engañar. Esto seguramente tiene marcha atrás. Surgieron muchas preguntas. Bueno, casi las mismas que cuando nosotros, desde nuestra perspectiva, en Europa occidental, y viendo lo que nos ponen los medios, cada uno con su sesgo propio, pues vemos que Bolsonaro gana en Brasil, que Putin gana de nuevo en Rusia, y que Trump es elegido presidente en Estados Unidos. Y no, no es que esa gente sea una panda de necios y letrados que también se dejan engañar. En absoluto. Son gente común. Común y corriente que vota a lo que interesa. Y aunque a veces desde Europa nos parece algo irresponsable e increíble, esa gente es tan normal como cualquiera de nosotros. Es que, de hecho, no hay nada raro. Bueno, y es así que durante estos últimos cuatro años, la sociedad dentro y fuera de las islas británicas se preguntaba si el Brexit iba realmente a ser una catástrofe para el país. Por un lado, muchos piensan que no. Que en realidad es una oportunidad. Los del bando contrario, y los que votaron por el Remain, pues responden que para oportunidades las que nos vamos a perder fuera del seno de la Unión Europea. Y los grandes proyectos internacionales que es capaz de poner en marcha. Estos son, los del Remain, los del Sí, los que argumentan que sí, que esto es una catástrofe. Y que se está dando un paso atrás. Paso, de hecho, de casi medio siglo, concretamente. A lo que, de nuevo, tira y afloja. Pregunta y responde. A los que los favorables del salir, del leave, pues tienden a responder que, bueno, que sí, que a veces es preciso dar un paso atrás para poder volver a dar dos pasos hacia adelante. En una palabra, la historia interminable. El debate eterno que habrá tenido lugar en, que habría, no sé, cenas familiares los domingos, mientras dan buena cuenta de un Sandy Rost, o en infinidad de bares de Pops, alrededor de una jarra de cerveza Ale, que os voy a contar. En realidad, no es una catástrofe. Y no es un paso atrás. La Unión Europea ya había previsto que hubiera países que, por decisión propia, pudieran abandonar a la Unión. Toda asociación debe tener mecanismos que lo permitan, ya que nadie quiere tener en su seno miembros que permanezcan obligados a la fuerza y a desgana. Es como un futbolista, que quiere cambiar de equipo y deja de jugar, hasta que el equipo le permite marcharse. ¿Qué ganan obligándole a permanecer donde no quiere estar? No hay nada más perjudicial en una empresa que un trabajador desmotivado. Como he dicho antes, la puerta de entrada de la Unión Europea es muy pequeña. Muchos son los países que han llamado a la puerta, pero la puerta de salida es realmente grande. En sus años de historia, la Unión Europea deberá acostumbrarse, los que le quedan, los que vienen por delante, a ser criticada desde dentro. Ejercicio, de hecho, muy sano y aconsejable por otro lado. Y, desde luego, también acostumbrarse a eventuales deserciones. Desde luego, al menos en mi opinión, esta no es la primera ni será la última, la del Reino Unido. No será la norma, tampoco, ya que esto no es una charcutería, donde la gente entra y sale a su antojo. Pero los reveses políticos son muy poco previsibles. Tanto como leer al Brexit, apenas hace cinco años, cuando los brexitiers y el partido del UKIP, el partido que promovía el salir de la Unión Europea, lo veíamos como una panda de, qué sé yo, de chalados estrambóticos. No es una catástrofe, insisto. Porque la grandeza de las personas y de las naciones, como siempre se dice, no se miden el número de veces que se caen, sino por el que se levantan. Y se recuperan de estos malos golpes. La salida al Reino Unido es una oportunidad para saber qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal. Un momento de autocrítica con el fin de mejorar y poder aceptar en el futuro, quién sabe, a más países dentro de una unión más sólida y más diversificada. Creo que hay grandes cosas que pueden llegar en un futuro próximo. Sobre todo nuevas incorporaciones, como Bosnia-Herzegovina, Macedonia... Bueno, y quién sabe. Yo soy de los que piensan que en 20 años Ucrania será parte de la Unión Europea. Y países como estos que harán del proyecto en común algo más grande y lleno de posibilidades. Hay que mirar al frente y seguir creciendo, incorporando nuevas metas de unión que hagan de la Unión Europea un proyecto que merezca la pena ser vivido para las futuras generaciones. Y hablando de oportunidades. Son muchos los que se preguntan si ahora el Reino Unido, ahora que ya es dueño de su propio futuro, sin los lastres de Bruselas, si quizás no debería el Reino Unido inspirarse y se menciona mucho en Singapur. Bien, es cierto que Singapur, bueno, es un estado diminuto, un mini estado, pero son muchos los que opinan que esa es la dirección correcta, la dirección que debería tomar al país para enfocar un futuro prometedor y aprovechar este nuevo renacer, este primer año de su nueva vida. Un poco de historia. En 1956, el Reino Unido, que es el fundador de la colonia en la isla de St. John, la original de Singapur, llegaba a ser dos veces más rica que lo que es hoy Singapur. En 2016, los papeles se han invertido completamente. ¿Y cuál es la clave del éxito? Bueno, ¿por qué Singapur sí y otras colonias inglesas no están a la cabeza del mundo en cuanto al PIB? La razón es una historia basada en el liberalismo económico. En 1965, nadie daba un duro por la independencia del país de Singapur cuando se decidía abandonar la Federación de Malasia, pero suprimiendo barreras aduaneras y tarifas. Además de bajando los impuestos y ofreciendo un sistema jurídico sólido en el país, consigue Singapur emerger como parte de la red económica mundial. Lo que transformó Singapur en 1965 no fue un programa típico tipo Thatcher, sino más bien la necesidad de adaptarse a un nuevo punto de inflexión en su historia sin usar la demagogia, la magia de inventos raros ni revoluciones de ensueño. Ahora bien, ¿debe o puede Londres transformarse en el Singapur del Támesis para hacer frente al Brexit? Reino Unido no es Singapur, eso lo tenemos todo claro. Los países cuentan, de hecho, con una diferencia de talla importante. Reino Unido cuenta con 65 millones de habitantes, 70 ciudades importantes y una red gigantesca. de zonas rurales. No lo sé. A mí, de hecho, me suena improbable. Por otro lado, es cierto que Reino Unido comenzará un punto de inflexión. Bueno, ya ha comenzado un punto de inflexión en su historia, aunque quizás algo tardía para reinventar toda su economía y su sistema público y privado. De nuevo, nada es imposible, pero a ver cómo empiezan a maniobrar las cosas. Por último, el Reino Unido no tiene tampoco dos grandes líderes que dieron el famoso perfil que tiene ahora mismo Singapur. Uno es el Lee Kuan Yew. Este es el artífice de la transformación en una colonia relativamente enana y subdesarrollada sin recursos en una de las grandes capitales del primer mundo que representa Singapur hoy en día. Y tampoco tiene Reino Unido un Stanford Raffles. Stanford Raffles es el señor Thomas Stanford Raffles, que fue un político británico. Fue el fundador de Singapur y fue a esa que se atribuye el mérito de haber creado el Imperio Británico, al menos en esa parte del Extremo Oriente. Pues Reino Unido, a día de hoy, yo creo, mirando a sus líderes, carece de estos perfiles. Entonces, por lo que me parece raro que pueda conseguir la unanimidad y el apoyo para tamaño proyecto. Bueno, cualquiera que sea la deriva que tome a partir del Reino Unido, se puede esperar un periodo de reconstrucción. Reconstrucción de la situación económica, sobre todo después de la pandemia y la salida de la Unión Europea. Y sea quien sea líder político a la cabeza del país, también será un momento de lamerse las heridas y levantarse para seguir caminando tras la caída. Lo que está claro es que los británicos no llegaran a ningún lado con una actitud cínica, pesimista y de odio hacia su propio país. Una vez más, esto ha sido todo por el momento. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias por elegir y escuchar este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Disfrutad ahora de La Tira de la Ruta, ofrecida por Fer Monigote Sin Fronteras para el programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube y también disponible en mi cuenta de Instagram. Para los escuchas de iVoox, lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente y sin demora en nuestra próxima cita. Hasta pronto. Chau. Chau.